Quisiera te llevaros mi dolor, pero tan solo te llevas mi vida Me dejas bien, tranquilo, ni sepas, así la esperes a tu hermosa Regálame esta noche por favor, te juro quisiera que no te fueras Maldita ver la suerte me tocó, quisiera que esta noche fuera de verdad Y solo una noche chiquitita, en el tiempo de esta noche en el respetorio que siempre Solo te vamos a sacar Mi alma poco a poco se unirá, en el abisco de los olvidados Mi corazón funciona no será, conforme tú te vayas alejando Regálame esta noche por favor, te juro quisiera que no te fueras Maldita ver la suerte me tocó, quisiera que esta noche fuera de verdad Maldita ver la suerte me tocó, quisiera que la suerte me tocó, quisiera que la suerte me tocó Maldita ver la suerte me tocó, quisiera que 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 la suerte me tocó, Oye confí, se me copa el gallo Y oí que rijo, hijo el cicatón ¡Hola! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!